Saludos, 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 gente, pueblo dominicano, ¿cómo están? Un placer inmenso estar de nuevo con ustedes, lo que se dice en el barrio, hoy, de lo que se habla en el barrio, ay, ay, hoy, con un tema súper, súper interesante, adiós, las gracias, gracias a todas las personas que están en transmisión con nosotros, saludos, 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 saludos. Saludos, Arias, Luis Ruquitado, Carlos, Chelo, el cirujano, nuestro control master, Santana, vamos a tener que sacar el insuelo a esos muchachos, Santana está fuerte, Santana está fuerte, está cogiendo mucha lucha con mi tira. Pido disculpas, estoy un poco. No, eso es pa' que vean, que en el barrio se habla de eso, hay que pasar por la peluquería de Jesús, no, y no pasó. carlito mira me quedé esperando el fin de semana el hombre tiene todo controlado este espacio hoy tenemos tenemos nuevos colaboradores tenemos ya a Ale Pollo a patrocinadores a Ale Pollo y parrillada del calvón ahí te encuentras arroz blanco arroz con vegetales, guandules, pollo frito dos chimes, alitas picantes y lo que él no tiene ahí se lo hace yo quiero yuca con frito y chulete y baña y resuelve Ale Pollo también esto viene con el patrocinio de Puertas y Ventanas el 2, Marginal de las Américas kilómetro 11 y medio Plaza Luz del Mar, local 5 lo mejor en calidad y servicio con su teléfono 809-599-6805 y celular 5 809-996-5945 Puertas y Ventanas el 12 y también patrocinado por Blue Neck conectando dos mundos ay, 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 ay la red que no falla que no falla ahora si paga claro tuve la gente mandando los cuartos y realmente si te quiere poner bien con el flow adelante, adelante te voy a separar el chono bulto aunque hay un par de gente aquí que me deben un par de peladas porque no puedo o sea no es que se la fíe sino que no puede ya no sintieron no sintieron no sintieron antes de empezar con 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 nuestro invitado alias que no no ha querido hablar está tímido porque tenemos a Chelo ahí lo está intimidando es porque Chelo no se pintó de fin de semana lo tiene con la bala intimidado pero hay un tema que también estamos viviendo en el país antes de entrar lo que es los temas de hip hop en el día de hoy de historia y cual no va a ilustrar la universidad de hip hop la enciclopedia humana alias alias la enciclopedia pero creo que nosotros como nación debemos de revisar creo que tenemos una una doble moral en cuanto al nacionalismo en los últimos días hemos visto en las redes que lo hemos maltratado y acabado a todos los haitianos nosotros todos los haitianos son ladrones todos son sucios según lo que se oye en las redes vivimos acabándolo maltratándolo pero no solamente son los haitianos dale buenas tardes si buenas tardes quien me habla Manuel y Daneri está por ahí eso en vivo llámalo más tarde le estamos en el aire bien este programa en vivo este programa en vivo este programa en vivo entonces estamos con el látigo y es una realidad o sea las fronteras de nosotros están están totalmente invadidas por los haitianos pero nadie ha hablado de la cantidad de venezolanos que también están aquí que en un momento determinado están quitándole trabajo también a los dominicanos jugando a una pizzería no voy a decir el nombre y me topé que de siete empleados que había ahí de siete seis eran venezolanos ok ok ¿cuál es tu punto? donde el código laboral dice la ley que el 80% de los empleos deben de ser para dominicanos entonces se está violando francamente buenas tardes habla Carlos yo creo que yo entiendo que es lo que él dice él más o menos llama a la equidad entre los distintos nacionales extranjeros que hay aquí en el país para nadie son secretos realmente que los carlito vamos un segundo que tenemos que llamar se fue se fue para nadie es un secreto que los nacionalistas son los nacionales más ahí viene se fue son los extranjeros más oprimidos aquí en el país y está también de parte del gobierno porque uno dice que es el pueblo pero en realidad si el gobierno no somete una política pública para tratar de que el pueblo ofre esa imagen histórica porque ya eso es algo ese odio que uno tiene ya en realidad es algo más bien histórico si no no es lo buena si buena lo que se habla en el barrio es algo histórico ahí estamos totalmente acuérditos sino el punto el siguiente o sea tú tienes tú como dominicano viene a poner un pica pollo chino a vender pica pollo porque vamos a decirle chino pero tú lo pones como dominicano y aparece mil gente a cobrar su impuesto y a decirle el chino viene y lo pone no te ponen una tarjeta y nadie habla del chino para ponerle un impuesto pero tú te vas a su cocina y tiene cuatro y te van a estar cocinando y él la teniendo de adelante donde está el dominicano entonces te dice que no hay trabajo y hay gente que necesita y aquí también nosotros necesitamos entonces yo lo que llamo a que estoy de acuerdo totalmente que deben regularizar a los haitianos sí pero vamos a regularizar al venezolano vamos a regularizar al chino porque tú tú que tú que tiene un problema fuera de este país viene para acá y cuando nosotros como dominicanos vamos a chile nos ponen mil trabas y hay otros países que supuestamente no podemos entrar solamente con el pasaporte y no ponen mil trabas porque somos los mexicanos y vamos a ser legales entonces ellos pueden venir aquí y hacer todo lo que quieran aquí están los chiquitos estos los peruanos y hacen de todo una cosa que no caracteriza a nosotros los mexicanos es que somos muy humanitarios tal vez eso al final lo hace bien y también lo hace mal es un momento ahora yo no me molesto porque veo un extranjero aquí trabajando no no creo que me esté quitando el trabajo a mí a mí no me lo está quitando ahora yo tengo que hacer mi diligencia yo como dueño de empresa yo lo que quiero que mi empresa funcione si yo no importa la persona que me haga el trabajo ahora yo lo que tengo que tener en cuenta es que esa persona esté legada bien también entiendo que en ese caso que tú comentas existe un componente social que es la discriminación o sea en realidad nosotros discriminamos tajantemente el pueblo por ejemplo se lanza a raíz de esa discriminación el pueblo lo que hace es que se lance en contra solamente de los nacionales y como no sientes esa misma discriminación sobre los demás nacionales o sea venezolano norteamericano peruano o sea tú no ves esa 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 discriminación ese rechazo hacia eso extranjero o sea también es parte es parte de nosotros no es para tomar una llamada internacional mi hermana tranquila pero no tranquila ponga otra recarga ponga otra recarga si si ya te va a mandar el cheque guay el dinero que está ganando ahí el contador aquí bien dígame a ver y entonces cómo te va cómo me va bien pero a recargarme mi teléfono a recargarme el dinero que voy allá aquí ok mi hermana está bien un placer gracias por apoyarme siempre te pondré tu recarga muy bien como no yo voy a dar votos desde aquí porque hay que estar bien coño que yo cojo cinco minutos para llamar para darle la y mora está bien ya bueno pues vamos a cambiar bueno ya te que sabes ya entiendes ya para concluir calito termines está bien yo yo también hago el llamado pero yo no solamente le hago el llamado a la seguridad también hago el llamado a lo mismo dominicano o sea no es justo también que uno trate a humanos como personas que no fueran humanos nosotros también debemos de ver a esos extranjeros como humanos y tratar de otro otro trato o sea es lo que yo entiendo a pesar de que las autoridades también deben de aplicar la ley porque las leyes están ahí y si no si ellos están así es porque las autoridades no aplican la ley finalmente me va a involucrar fuera fuera de hip hop para mí en el hip hop todo esto no llevamos bien haitianos peruanos chilenos argentinos venezolanos alguien foratero piensa que la igualdad de género de nacionalidad hay que tomar en cuenta aquí tanto porque los dominicanos estamos en todos los lados y nos dan respeto y nos dan su aprecio y nos dan su hogar entonces nosotros debemos de hacer lo mismo lo que esté mal hay que castigar y lo que esté bien apoyar bien bien ya dando por terminado eso hay un tema que a mí me preocupó mucho que lamentablemente se está viviendo ahora mismo así como estamos abriendo el programa con un tema serio y lo que se está abriendo a mí no me gusta hablar mucho de esto pero va a tener que hablar si buena lo que se habla en el barrio si hello hello si buena lo que se habla en el barrio si fue con el mundo si le va a caer la llamada si fue bien pues si entonces hay una cosa que está sucediendo aquí en el país que es preocupante muy preocupante en el sentido de están quedando afectadas muchas personas si buena lo que se habla en el barrio quien me habla vamos por favor desconectalo si déjalo así ya para que hable ahorita ahorita llamamos vamos a estar pendiendo el teléfono vamos a estar pendiendo el teléfono que la llame el celular yo no entiendo pues si entonces lo que sucede hay una cosa que es preocupante que es un problemita que está sucediendo ahora con la ADP y la gente de educación lamentablemente a mi no me importa educación no me importa la ADP no me importa nadie en este caso la persona que me me preocupa a mi y me duele es el estudiar a los líos de la ADP y de educación lamentablemente lamentablemente quien está pagando ahora mismo son los estudiantes ahora con la amenaza que hay que no van a durar 7 días sin dar docencia en la UAD y también unos par de días a la gente de la escuela entonces yo lo que quiero saber o alguien me ayude porque los estudiantes o porque el pueblo tiene que pagar los problemas de ADP y de educación entonces en este caso nadie le hace presión a ADP nadie le hace presión a educación pero a lo que nos vamos colocando los pobres estudiantes pagan pagan y pierden claro porque pierden tiempo y pierden dinero y los padres no tienen derecho a demandar a educación pero si cuando educación quiere hacerle algo para educación en broma cualquier padre de cualquier estudiante de eso ahí si no hay problema educación procede y hasta te saca el niño de la escuela sin problema ninguno sin embargo los padres ahora no pueden hacer una una denuncia no pueden a quien van a reclamar no le reclaman a nadie porque ADP y educación no le importa entonces yo quería ver la opinión de la persona bueno realmente realmente yo siempre he pensado en base a ese tema por ejemplo me llamaron ok aló lo que se dice en el barrio sí igual igual con respecto al tema que está tocando el con respecto al tema que está tocando el el colega que está ahí sentado al lado de usted yo creo que eso como quiera va a perder para llegar a las finales sí a las finales que va a llegar ok gracias Javier gracias por su llamada Javier Javier llama de nuevo que me gustó pero no se dio bien yo creo que el problema de 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 ADP ya ya hay algo más político que otra que hay que hay entre ellos desde un punto de vista educación tiene sí bueno se habla en el barrio hola sí quien me habla hola amor como tú estás bien 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 aquí luchando aquí yo no la lucha bueno pues nada bien para felicitarlo por su programa pero eso tenemos lo que son celular o fijo 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 a veces es porque hay muchas llamadas en línea mi hermano nosotros estamos estamos azotando le he llamado como 11 veces y ahora hay que explicar eso es señal de que ya estamos casi creciendo gracias amor bueno pues felicidades va bien ok ok que tenga un buen día gracias si bueno si tú te fijas desde ambos lados mirándolo ambas campanas cada una tiene ciertos criterios la gente de educación te dicen a ti André Navarro que quiere que las escuelas sean dirigidas por gente que tiene la capacidad y quiere que sea por concurso no por un dedo o sea vamos a concursar demuestra que tú tienes la capacidad pero la ADP no quiere que sea así aló 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 buena si ae ae Javier otra vez Ramón dime a ver Ramón dime dime explícame ahora el presidente del club al díne de los Sama ajá aló buena si oye con respecto al tema que está tocando su colega de panera ahí chalo ah si si estamos en eso debemos de una buena página óyame ustedes saben que la ADP siempre ha sido un partido político y entonces no tanto el partido político ahora sino una presión que ellos quieren hacerle para que le suban más más dinero a los profesores pero no quieren dar clases ahí pierde pierde temáticamente todos sus derechos cuando tú quieres perjudica a una masa que se sacrifica para ir a la universidad a levantarse temprano cuando lleguen allá que digan no hay clases bien así es Javier así es y de mi tiempo no estoy de acuerdo ya creo que como te digo los estudiantes van a salir muy afectados si seguimos en esa entonces de una vez tenemos que ir a la calle yo soy el doctor partidario de ok gracias gracias con relación a ADP ADP es una asociación de profesores se supone que eso tiene un carácter sindical y lo que uno entiende por un sindicato es una asociación que se supone que defiende los derechos en este caso tiene los derechos de los profesores pero también de los estudiantes pero de manera personal en los últimos tiempos yo lo que vengo viendo es lo siguiente que como dijo el colega que llamó o sea no solamente con un partido político sino que esas asociaciones ya no o sea no están luchando por los derechos de o sea de uno sino por sus intereses particulares porque como dice el chico o sea ok hagan su huelga pero elabore una logística de tal manera que no oferte el estudiante que no se oferte al estudiante pero no se está pensando en eso lo que se está pensando es en el billete mira yo siempre me he enfocado y me he tomado me he llamado mucho la atención cuando realizan los paros allá en la UAS los profesores demandan alza de sueldo siempre pero yo creo que los profesores son tienen la masa tienen que si ellos lo usan pueden lograr todos sus objetivos tienen los estudiantes ellos son los profesores de los estudiantes lo tienen a diario ahí los estudiantes se lo ganan o sea ellos pueden convencer a convencer a los estudiantes de que lo apoyen en su protesta pero ellos lo hacen al contrario lo hacen al revés porque ellos dejan de darle en la clase al estudiante dejen de apoyar al estudiante para ellos hacer su paro pero bueno mira déjate ahora disculpa que me interrumpa si ahora el torito tiene una campaña a favor de que no se pague inscripción o sea si el estudiante por ejemplo se inscribe en un colegio a una universidad exactamente y dura 10 años porque tiene que pagar 10 años de inscripción y en los colegios eso es una marca para todos porque tiene que pagar 10 años de inscripción si ellos me inscripon exactamente me inscripon entonces porque o sea ellos ahí están luchando regresar están valiendo por eso el ADP pero sin embargo como te dije están valiendo por sus intereses particulares ellos no valen por los intereses del pueblo y es un tema es un tema que es un tema que tiene mucha tela por lo que vamos a hablar tiene mucha tela por lo que vamos a hablar ADP arréglense y educación arréglense pero aunque no no se ha contado bien ahora vamos a lo que se habla en el barrio y de lo que venimos a lo que venimos hablar de ya hablamos de la política no 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 ya soltemos la política vamos vamos ahora de lo que realmente de lo que realmente dominamos lo que la gente quiere el iniciador ahora alias como que si como alias una pregunta primero que todo yo lo mío fuego eso es lo mío lo mío fuego me di cuenta me di cuenta si yo lo mío es el problema lo mío es el problema alias tú que dominas malas la situación de hip hop y cosas así yo quiero que tú me expliques porque a Wilson siempre trata de explicármelo pero nunca termina de expresármelo como es en verdad en realidad escúchame traímos un experto fue para él no pero que pero que tú quieres que te explique lo que es lo que es hip hop no 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 lo que es como el mercado de aquí ok porque lo que trabaja en ese tipo de mercado aquí el hip hop dominicano como el quieran llamar reggaetón que otro que le llaman aquí debo mambo como sea ok la diferencia yo lo que quiero que tú me expliques a mí porque siempre esos tipos no voy a mencionar el nombre que lo clavan y hacen lo que escriben con ellos el lápiz oh perdón ok entonces son personas que tanto hablan del hip hop y de las cosas que hacen pero yo no entiendo por qué ellos no hacen inversión por qué no invierten en el producto ok en verdad te voy a interrumpir porque ya tú me has mezclado como cinco preguntas en una sola déjame irte ayudando con eso que es mi trabajo aquí una buena estrada señores me siento muy contento de estar aquí lo que se habla en el barrio estoy aquí con los tigres míos la voz de América aquí bregando me siento orgulloso porque son caras que he visto antes y las nuevas que estoy viendo me recibieron con alegría y por eso me siento en confianza y en familia oye que lo que lo que tú me estás explicando no puede ir junto una hay un movimiento urbano aquí que surgió por un mediante de acroarte que en verdad lo respeto mucho porque ellos saben más que yo de música lo que ellos carecen de un conocimiento de calle de música que se hace porque el urbano arropa todo la salsa también es urbana y el merengue también es urbano entonces como ellos no tienen la capacidad de decir de tener un premio claro llamarlo por su nombre entonces ellos inventaron que el reggaetón el dembow y el hip hop es el único género urbano que existe por ahí van mal yo lo respeto a ellos pero tengo que decírselo que ellos no tuvieron la capacidad de hacerlo entonces en ese momento se vieron forzados ya que hubieron una potencia musical en merengue y en bachata que abandonaron su estrellato su momento su extra si verdad que todavía no se sentían en parte entonces tuvieron que buscar a los más jóvenes que hacíamos hip hop hacíamos reggaetón y hacíamos dembow entonces ellos inventaron una categoría urbana y ese término urbano se lo han pegado a todo desde ese momento que me hable estoy hablando de cuatro o cinco años atrás cuando ellos incluyeron a Mozart y a Vaqueró en sus premios creo que fueron los primeros que entraron en lleno no fueron los primeros raperos en participar porque ya Nipo decano y don Miguel ya habían hecho participaciones y habían entregado premios para esos premios hablo de esos premios porque es un evento tan grande en otro país que ellos fueron que dieron a la masa popular visualmente lo que era el movimiento a lo que le llamaba un movimiento urbano pero en verdad merengue y salsa y bachata todo eso también urbano entonces ¿por qué te digo que va diferente? porque el movimiento hip hop verdad como le comentaba mi hermano Wilson es una clase de música que transmitimos que es para escucharla también se hace hip hop bailable así verdad pero se hace más para escuchar entonces el público tropical de aquí del Caribe no le gusta eso al público del Caribe prefiere mover como lo digo bonito mover la nalga que mover el cerebro ¿tú entiendes? entonces por eso que el género reggaetón que vino de Puerto Rico se metió aquí en lleno inspirado en un movimiento panameño o sea ¿tú entiendes cómo va la vaina? esta obra me hizo entender una cosa que hacía no esto es serio me hizo entender una parte que ahorita lo voy a explicar lo voy a dividir ok mira entonces viene de un movimiento panameño que es muy grande vienen los boricuas seguían de allá meten su reggaetón entonces de ahí la juventud dominicana ve que los boricuas les fue fenomenal se volvieron internacional imitando la música de panamá la cual panamá imitó de jamaica la cual jamaica salió de los morenos pues es una cosa así entonces aquí la juventud cogió lo que hizo Puerto Rico en los 90 entonces le pusieron dembow que dembow viene de muchas cosas dem de ellos y bow de otras cosas o sea eso también es una fusión que los mismos intérpretes de dembow no entienden lo que significa dembow pero es un asunto de ellos porque yo me especializo más en hip hop y aunque lo quiera mucho a ellos yo defiendo primero los tigres míos de hip hop no pero eso me dice que era de dembow es un asunto de ellos tú has dicho en otra ocasión que ellos mismos no saben ellos saben y yo se lo puedo decir mil veces a cualquier dembow cero porque mira hay raperos verdad porque hay una cosa que el ritmo que tú hagas no define lo que tú eres tú entiendes un ejemplo Ricky Martin es homosexual está casado con un tipo y él le canta a la mujer en sus canciones tú entiendes entonces el género musical un ejemplo hay tigres bonitillos que las mujeres se vuelven locas en euforia cuando lo ven pero el tipo un perro que iba dando galletas drogados y eso perdón por la cosa que dije entonces no saben determinar que la música es una cosa y esa persona es otra el rapero tiene una forma de vivir hip hop es un estilo de vivir entonces con el rap nosotros transmitimos lo que vivimos el rap tiene su origen en el republicano americano si tiene su origen como todo es bueno dame un segundo lo que dice en el barrio buena hello wey el místico wey místico en la casa mi hermano como le va vamos a dar un aplauso a esa eminencia fundación negra fundación negra tribu rebelde verdad campamento revolucionario y todo eso ale no 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 como te va místico estamos involucrados gracias por venir a recatarme místico yo estoy aquí con un reguero de tigre hablando de rap aquí si estamos hablando de los orígenes y viene esta llamada entonces como tú estás místico como tú estás si claro hace rato místico yo decía algo incorrecto señores no hagan eso no estamos bien aquí gracias a Dios saludos a todos que están ahí gracias gracias ok ok místico cuando fue tu primera participación en el radio dominicano para que los muchachos tengan una idea con quien estamos hablando imagínate imagínate eso prácticamente estamos hablando yo no participé en en Viva Rato 89 ajá pero ese concurso por el Super Frank sí fue uno lo que hacía era bailar o hacer grafía en una cosa o no bailaba pero de letra como todos sabrán el rap dentro de la República Dominicana fue por el baile fue claro básicamente de la zona occidental Herrera toda esa gente ya bailando y San Carlos también el rap y todo el mundo estaba bailando hasta que sale prácticamente Viva Rato 89 pero ya no es no sería sino hasta después de la final díganse ya en mediados del 1990 ya yo me había conectado con con mis hermanos Rolgar y estábamos en un grupo llamado El Cibar y ahí yo hice mi primera canción o sea junto con él que se llamó a todos los amigos o sea como eso hace 27 años o algo así si calculo bien más o menos claro porque si porque el movimiento de Hipo de Santo Domingo la gente piensa que tiene 2 o 3 años aquí siempre ya ya venimos a principios de los 90 ya más fuerte aunque desde antes pero no hicimos notar ya por esos tiempos ¿verdad Místico? ¿Qué? que no hicimos notar más a principios de los 90 que el rap ya tenía influencia aquí en el país en los 80 pero fuimos popular ya a principios de los 90 no oye yo todavía me voy más atrás porque cuando yo tengo noción de la música de los que lo que están ahí me conocen yo desde pequeño 9, 8 9, 10 años yo dije pero pero acá yo necesito algo más que brinca salsa o mi amor te quiero mucho exacto exacto toda la música que se escuchaba era o era algo romántico era algo para bailar o era algo de 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 tripiadera diría yo así entonces un campo más serio alrededor del 1983 84 por ahí si yo venía escuchando Randy MC a los fanboys si esa influencia se metió aquí yo preparaba un set que daba en la radio distinto en cobrar y siempre los escuchaban desde ahí realmente empecé aunque la fiebre de Rappers July ajá claro en 1939 yo viví eso también claro eso es épico místico una pregunta con tu música la fundación negra hizo gira en México verdad en cuál país se participó fundación negra hemos sido yo he estado en México dos veces ok y todos los miembros de la fundación eran dominicanos en un momento no habían llegaron a haber dos mexicanos ok Oscar King y Raskini ok ya que buen dato Raskini Raskini están aquí y Raskini está ahí en Bahiaíbe de allá de Raskini bien y a cuáles países más fueron aparte de México solo México realmente ok íbamos a ir a Guatemala pero a Raskini necesitaba visa para entrar y no no se pudo por cuestión de visa ahora México de los temas que estuvieron con fundación negra cuál fue el que despertó el interés de todo el mundo que todo el mundo dijo wow estos tigres están fuera de lina el que rompió el que ustedes se dieron a conocer bueno si ustedes se fijan en el en la conducción del campamento marchando hacia la eternidad yo hice un tema llamado otra vez lo que hay si estamos proclamando en el rap lo que hay si había un tema llamado lo que hay por fundación negra o sea los dos ah si yo supe eso otra vez lo que hay y ese fue ya en el 1995 que la gente le gustó bastante donde quiera que íbamos ustedes saben cómo eran los paris antes eran masivos cualquier parisito en cualquier esquina estaba lleno de gente lleno y también había mujeres muchas mujeres ese tema le gustó mucho a la gente inclusive recibida la sugerencia de los penales lleno con algo de hacer tú deberías hacer otra vez lo que hay otro lo que hay entonces eso fue lo que hay y de los videos que ustedes hicieron cuál fue el primer video que ustedes hicieron el primer video que yo participé fue estar en la historia del rap dominicano como el primer videoclip de rap que fue con tribu de verde con el tema haciendo huya en cuyo tema estaba el hermano fenecido lamentablemente por el bombón y fue prácticamente mi mentor que me enseñó lo que es el hip hop porque rapero éramos mucho pero hip hop ya eso es lo que le estaba le estaba explicando eso a los muchachos ahora fue prácticamente alguien quien vivió los orígenes del hip hop neoyorquino él vivió eso allá con DJ Cool Herc donde todo empezó y él me enseñó prácticamente todo se lo grabando mucho que Dios lo tenga en gloria y este fue el primer video luego hicimos otro ya más me engañan por ese video me enseñó las que te había dicho con Rastami 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 y un servidor un video llamado Juegos luego ya más luego hicimos el video de Rastami de Demagogia muy bueno todo lo puedes buscar en YouTube y nada hemos realmente yo quiero confesarles que he hecho poco muy poco porque yo simplemente cuando yo veía un buen talento o algo yo trataba de ayudar trataba de produciendo dando alguna idea eh talentos como Colombo Rubirosa ese tipo de gente que hace algo por ello en la primera producción de Rastami abri tu mente y piensa positivamente música toda la música y todo también con Anthony hay producción musical con los muchachos en lo correcto prácticamente yo también en lo correcto ya con lo correcto si cuando en unión individual ese unión individual pero también le quiero confesar algo que estoy trabajando en mi proyecto personal son unos temas muy buenos algunos temas son esos temas viejos pero que yo considero buenos para simplemente dejarlos y hacer otra cosa ok 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 te creo te creo ahora te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta tú recuerdas ya para ir culminando tú recuerdas en sábado corporán cuando estabas tú y llegó ese artista boricua llamado Vicocí lo que él te dijo y lo que tú le dijiste él no me lo dijo a mí realmente él fue corporal por eso desde ahí no quité yo como saber mucho Vicocí además que no lo considero espap perdón capero pero aporte a la cultura de espap en sí hizo muy poco o ha hecho muy poco y fue una pregunta a raíz del concurso que yo había participado perdón los habían eliminado y fuimos a la final a ver donde ganó Alca Fulgar segundo lugar Empty Connection y cuando eso se acaba eh corporal le hace una pregunta a Vicocí le pregunta como pero yo estoy al frente de él le pregunta y como tú ves a los muchachos de aquí lo que Vicocí dijo fue como que como yo antes déjame ver si me acuerdo las palabras precisas yo te vestía sí pero ya yo no lo he visto así pero cuando yo veo que estamos vestidos de ratero que no es que tiene un saquito con una pantaloncito digo pero mira este abrazo que sabe de lo que uno está pasando ahí entiende de ahí por delante no realmente no no le di mucha cabida en los mis cursos musicales en cuanto a rap en español serás bien muy bien gracias México por tu participación por ilustrarnos en cuanto al género gracias ahora déjame explicar algo a ti carlín como tú quieras como tú quieras como el señor alias dara yo di ahorita yo di ahorita no hazlo 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 nace a finales de los años 60 que antes de decir yo tengo entendido que el reggae nació de unos ritmos norteamericanos que ven yo o sea ellos acogieron esos ritmos y lo mojizaron y crearon el reggae pero leí por ahí como que el reggae había influido en la forma o sea en el rap o sea tú vas a decir algo hay una confusión cultural y más en el dominicano que el época mira eeuu es algo de inmigrantes no porque y que pasa eeuu está lleno de inmigrantes verdad entonces el género hip hop verdad viene de la opresión negra entonces no tenían ritmos entonces salió del rock and roll del rock salió y fue más de lo extranjero de los rusos de esa gente tenían una música electrónica muy contagiosa entonces lo que aparecían eran dj's negros entonces como ellos no podrían compartir con blancos ellos tenían su propio su propia forma de festejar y ya mientras crashes y invento que ellos hacían entonces el rap salió del rock entonces ya de la rebeldía de los negros de la opresión blanca del racismo es que sale esa comunidad hip hop de ahí entonces la cuestión del reggae también viene por ahí o sea que eso es algo muy eso tenemos que sacar un tema un día para hablarte de eso pero en verdad eso no es tan original viene de otro género que fue lo que te quise decir salomón que salida si buena lo que se habla en el barrio si quien me habla buena de salomón si con quien hablo si buena parecía núcleo mira a ver hello mira a ver lo que pasa ahí el mundo está bien chelo dime que tú me vas a preguntar no 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 la pregunta de Aria es que Aria dijo algo ahorita que me llamó mucho la atención y esto lo voy a decir por Carlitos por el mismo Wilson y por toda la gente con la que yo me vivo matando en la peluquería es constante tú dijiste algo ahorita del hip hop y del reggaetón del hip hop y del hip hop y del rap ok ok hay muchas personas que entienden tú como tú dijiste cogieron el hip hop le metieron música como es movimiento progresó eso es lo que se trata si buena lo que se dice en el barrio hello hello hay problema hay problema pero mira yo me siento sorprendido porque desde que empezó el programa el teléfono no ha parado hay que pues si entonces Aria explicó algo que me dejó muy convencido y muy claro en esto que yo quiero que entiendan mucho raperito hip hop y esa gente que andan por ahí que lo dijo el caballero aquí Aria que es muy buena gracias eso es oiga lo que el dijo el dijo primero el rap el rap es para escuchar no se baila bueno ya suelten la linea porque esto es muy interesante si vamos y cogemos la llamada ahora la cogemos abrimos el micrófono en un rato lo abrimos que suene señores entonces eso es lo que yo quiero con mucho entiendan lo que el dijo me aclaró y me dejó convencido muy claro muchas cosas resulta que el hip hop lo combinaron con otro ritmo y ya pegó ya venían como el dijo para venir a la nalga mover el cuerpo a diferencia eso fue lo que se pegó el rap es más para escuchar es decir lo que se está diciendo en esto es que el rap es como una expresión de tu hablar claro una forma de decir para no decirlo completo es decir tú tienes que pensar bien lo que tú vas a decir en el rap no es lo que te venga a la boca ni lo que venga a ser es algo que tenga un mensaje y que te voy a ayudar con lo que tú deduciste mira no es tanto que el hip hop no se va porque el hip hop se baila lo que pasa es que te puse eso a diferencia de que el otro ritmo es más bailable porque la gente no se aprende el párrafo del artista de esos ritmos no tengo nada en contra de esos ritmos yo lo bailo también desde que yo vi una morena con esos pantalones blancos y esa vaina yo bailo de una vez para que estén claros entonces lo que pasa es que tú te aprendes el coro porque es repetitivo pero tú no te aprendes el párrafo entonces cuando tú te pones escuchar cualquier rap de eso entonces tú te da nota lo que digo te da interés lo que ese rapero está transmitiendo lo que se dice en el barrio soy buena hola hola buenas tardes buena hermano con quien hablamos con quien habla Eddie G ey el rompedor fíjense ese llamado de internacional el hombre que no es el rompedor Eddie G cuénteme cuénteme su proyecto no ya tú sabes estamos trabajando en el nuevo tema ahora que se llama como me llega bien eso vamos a prender acá y aquí te vi en carnaval haciendo freestyle sobre Santo Domingo eso estuvo bien Eddie G porque los raperos internacionales se le olvida que ese día el día de su independencia de la nacionalidad de ellos no tú sabes que hay que empaparse de lo que está pasando tú no entiendes hay muchos que te han quitado de todo tú tú entiendes yo ahora mismo estaba quitado pero decidí ponerme porque esto es como que se está poniendo la pila sí el movimiento se está poniendo bacán hace parte el movimiento en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio tú hace parte en los tres brazos tú hace parte en los tres brazos pero yo quiero que te rápidamente algo que viene en las redes nos cuente algo que tú tienes ahí con la gente de las jóvenes H2 y compañía con una tiradera que se tiene por ahí que no nos pasa no, no eso fue que tú sabes que hay muchos raperos que hablamos de lealtad cuando estamos bien o cuando estamos jodidos tú me entiendes somos somos los más reales cuando tenemos un pan al lado que nos está apoyando nosotros somos los más fieles de pan pero cuando uno se pone bacano no te va a decir todo pero la mayoría lo que hacemos es que le damos banda al pana y después somos leales entonces es que la palabra lealtad no es fácil de llevar por eso no se le dice leal a todo el mundo perdón porque la lealtad es difícil de llevar y por eso no se le dice leal a todo el mundo ya lo sabe claro 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 tú ves miter maniao subió un post del alfa diciendo aquí están cuando te necesitan y cuando están bacano no te conocen y yo dije mi opinión personal sobre lo que sobre lo que yo conozco de él y sobre la imagen que me entiendes y cuando tenga tu nuevo lo mando para apoyarte exacto mira mira con respecto a lo que es la lealtad o estar pendiente a que culano que está al lado mío se ponga bien para que me ayude creo que es lo que no nos deja avanzar hace más de 10 años aproximadamente una persona me dijo esa palabra que yo la hice mía es él me dijo monstruo póngase para lo suyo y no cuente con nadie y eso es lo que me impulsa todos los días levantarme de mi casa esa palabra que dijo de la forma que se lo dijeron me luce que fue un tipo llamado mojame no el socio el socio es alguien si mojame es mío saludable el socio el socio es alguien que tiene muchas palabras motivadoras para cualquier persona no fue él mira entre otras cosas háblanos de en un minuto que nos queda de Bumbay Bumbab Bumbab mira Bumbab es un programa que tiene varios años en República Dominicana estuvo inactivo como por dos años se activó hace un año y pico es un programa especializado solo en hip hop es streaming y se transmite por una hermana ya que es una emisora también online cabina 34 entonces ahí tenemos un programa de hip hop que se transmite los viernes de 7 a 9 elaborado por ovni que es de lo correcto básico alias forastero bajo la directiva de Toñitín y Mili Haspó ok también tenemos un empresario que alias porque tiene cocolísimo si tenemos varias cosas mira alias tiene unicalle y cocolísimo entonces en cocolísimo es va a comenzar el jueves 15 yo tengo una página también se llama cocolísimo donde pongo solamente hip hop ya cuando tú me ves que pongo reggaetón y dembow es que es muy mío entonces ya me amistaba por decirme la música el que se quille conmigo que me compre la página tú entiendes yo si quiero poner un día dembow lo pongo porque tiene que ser muy mío si no lo conozco no una pregunta yo estuve mirando lo que siento videos entrevistas que le han hecho a lo que es a ti y a núcleo Salomón ajá cual es tan nombrado como los la enciclopedia del hip hop lo dicen mucho ahora bien yo vi una reciente entrevista que te hizo un colega ahí que él decía cuando te presentó y creo que era el programa en la escalera escala tv escala él decía aquí tenemos a alias aria poblatero la real enciclopedia del hip hop dominicano no que núcleo Salomón no no es de la real ese seguro fue cuando te voy a decir algo mira para que estén claro esto lo están grabando núcleo Salomón que tiene mucho comentario hay que hablar del obligado aunque él tenga más edad que yo es mi hermano más chiquito yo le voy a decir algo de verdad conmigo y núcleo no un ejemplo hay mucha gente que cuando me van entrevistados me van a hacer una pregunta ellos como que quieren saber si yo sé más de rap que Salomón que si Salomón sabe más que yo no oigan yo he aprendido demasiadas cosas de núcleo Salomón mira el que sea rapero en Santo Domingo y sea malagradecido con núcleo Salomón el señor el dios del hip hop lo va a catigar porque es que Salomón hace un fajador tú entiendes entonces él y yo somos iguales consideranos familia bien te voy a hacer una pregunta para ti yo te voy a mencionar te voy a mencionar ¿cuál es la gente? cuál es la gente y yo creo que tú me das tu impresión ok dime chiqui palo no esperas hey ese es mi hermano decano o uno para mí si no el mejor entre los dos mejores eliricitas de la historia del lado dominicano ve tu me envía mano el estilo más fluido del lado dominicano pionero y motivador del lado dominicano sin fin sin fin un rapero especial porque es único en lo que hace que canta y rapea muy chévere rap inconsciente el exponente de rap más potente que ha tenido la república dominicana con más popularidad y extensión si llega el momento que tú tienes que hacer no tal vez porque ese es lo último Lolo en el micrófono eh que mi impresión el mejor rapero del mundo Lolo en el micrófono me gustaría que tú me des el 10 rapero que para ti son los mejores nacido aquí nacido aquí Magic Juan ese es el 9 no perdón ah bueno no 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 es difícil en tan corto tiempo decirte yo te voy a decir los 10 mejores raperos para mí Magic Juan Impetus Decano Lolo en el micrófono Beethoven Villamán Colombo Rubirosa Born and Sea ¿cuánto van? 7 ok Sinfín 8 Nipo 9 y Lápiz Consciente 20 20 en el 10 no 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 por en el 10 no te voy a decir algo te voy a decir algo no 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 no oye oye no oye ¿quién es el rapero que tú digas? sí dime el mejor rapero nacido en los tres brazos es Chado Blo Chado Blo porque yo me quité no no porque yo me quité pero yo estoy grabando otra vez ¿cuántos raperos tú dices? Chado ¿de los tres brazos? vi la gente mira Chado ¿cuánto tú me dices? Alia Foratero sí sí hasta más sí déjalo vamos déjalo Chado Blo sí Alia Foratero sí uno que es de otro lado pero vive en los tres brazos Baraka sí Mr. Hansel sí Q IQ sí Keiro Keiro Eddie G Eddie G claro lo que pasa es que Eddie G se fue para el norte y más nunca ha vuelto al barrio uno se le va se le va la guagua pero hay más carajitos te digo otro Blade Phantom Blade que se anda con Pepín es que cuando Carlos tú ahí vivías yo tengo 19 años en los tres brazos y cuando yo llegué a los tres brazos ya él sabía bueno ahora que estaba hablando de él quiero mandarle mandarle un saludo rápidamente a mi hermano en G.P. de Soul ese otro es del otro de brazos lo que pasa es que lo vi muy chiquito como a Carlos yo vi a Carlos que llegó aquí señores yo vi a Carlos con 5 años sin barrio y nada ¿cuándo? a ese señor claro él ni sabía él se confundió antes de despedir oye que lo que quiero invitar a todo el mundo jueves 15 empieza Alia Forastero con las únicas fiestas exclusivas de hip hop en República Dominicana cero dembow cero bachata cero decido que el que quiere escuchar hip hop de cualquier país de cualquier país de Puerto Rico lo de Cuba Venezuela del patio Estados Unidos en inglés y español no me hablan de otro idioma hip hop cocolísimo empieza el 15 y es en Sabú que es frente al club de los legisladores empiezo el 15 me pueden seguir en las redes como Alias Forastero pegado usen las S que yo escribo mi nombre bien Alias Forastero en Twitter en Instagram y en Facebook y van a ver flyer los invito aquí al elenco completo que pasen por allá el gerente socio mío o sea que puede aparecer una botella y mira que salientes son del medio van tírense para allá y vamos a cabecilla y déjenme enseñar lo que es el hip hop porque hay raperos malos pero también habemos raperos bacanos entonces yo quiero que vayan para allá y pasen un buen rap algo rápido antes de ir nos damos minutos nada más que Alias no se me puede ir si yo preguntaré ah está bien bueno dale dale yo sé que mucha gente está diciendo brinche pero no es ahoja no es ahoja no Alias una pregunta dale y tú algún día te has dado una prima por casualidad cosa mía prima 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 puede ser hey hey no si o no no puede ser puede ser puede ser que yo te con una no sabía que eran era un primo si no sabía por eso puede pasar puede pasar ahora nos vamos a llamar porque ya estamos más que eso pero Wilson tú te has dado una prima tuya no 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 yo fui criado bajo una otra educación otra educación y tú tú no tú no tampoco estás listo tú tampoco y que lo que pasa aquí son muy buenos gracias 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 por ser mío por ti por ti por ti por ti quiero aprovechar quiero aprovechar para mandar un saludo a todos un grupo de apoyadores que realmente si no doy este saludo soy un ingrato que no sé si ya han dado su prima pero yo no lo sé que lo digan ellos Franchi Franchi mi hermano Frankeli un muchacho GP Charlie Charlie en Catanga la gente de la leche la Nancy y su gente no puedo quedar sin eso señores ya vamos a despedir antes de despedir tenemos nuestros patrocillos que es de Alex Pollo Pollo a carbón y parrillada dos chimes hamburguesas alitas picantes pechuga servicio a domicilio ustedes pueden llamarlo al 829 384 1220 829 384 1220 al igual que puertas y ventanas el 2 marginal de las américas kilómetro 11 y medio plaza luz del mar local 5 los mejores calidad y servicio teléfono 809 599 6805 y el mejor interés en tres brazos blu-dex conectando dos mundos Luisa Zenobia en Puerto Rico Magali saludos por ustedes y el miércoles nos esperamos bueno mi gente mi gente realmente nunca vamos nunca vamos a tener el tiempo para darle la gracia pero no se vayan sigan en sintonía que por ahí viene ritmo juvenil ya ustedes saben sigan el programa por las redes por las redes lo que se lo último digital y la bodyamerica punto com para entenderte a ti hay que hacer tu comprológico soy Pablo Escobar ser rap fuera narcóticos porque muevo kilos como una clase de aeróbicos sigo haciendo rap lógico con ideales por encima de la calle como puentes peatonales hago que cruces fácil regreses como las y pongo números en serie como Aces y Bonazzi